Estas fotografías alguna vez estuvieron en álbumes familiares. Ahora son parte de un mural donde personas buscan a sus seres queridos. Uno entra y no sabemos si allá adentro lo vamos a encontrar. Y si no lo encontramos, seguimos con la agonía de no saber a dónde está. En medicina legal, las imágenes han ido en aumento. Todos con números telefónicos pidiendo que alguien les indique alguna pista para acceder de su paradero. Él salió como a las seis, cinco y media de la madrugada y nadie se dio cuenta. Entonces ya como ocho de la mañana no sabíamos nada de él. ¿Ustedes le empezaron a llamar por celular? Ajá, y no contestaban ni nada. Según el informe de fiscalía, en el país desaparecen dos personas diarias. Una estadística alarmante ya que la mayoría son jóvenes que no alcanzan los 18 años. Más que todo no meterse en cosas ilícitas, cosas que le pueden afectar a uno, ¿verdad? Porque no es esta la situación, no andarse metiendo en cosas que lo pueden traer mal a uno, ¿verdad? Para las familias afectadas los días son desgarradores, tormentosos, con horas interminables de incierto, al imaginarse si su pariente vive o en el peor de los casos si recuperarán el cuerpo del desaparecido. Clama por tu hijo, porque tu hijo lo voy a usar, y un gran predicador va a ser, yo le creo a Dios. Y le pido a todos los hermanos, si me ven, que me conocen, que me ayuden a orar por él. La madre de Edwin Alexander Castellanos Benjiva, un joven de 23 años, dice que la última vez que escuchó la voz de su hijo fue el pasado viernes 14, cuando le avisó que iba a casa. Yo por este medio, pues, le pido al que lo haya visto, y de buen corazón, y que le pido que por favor me ayude a buscarlo, o si alguien lo tiene, pues, que me lo regrese. Estos son algunos de los miles de casos de familias en las mismas condiciones, con la pena de desconocer si volverán a ver a quién un día salió de casa y ya no regresó. Camarógrafo Daniel Acevedo, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.